El protocolo exige alarmas de emergencia a todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición en luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien, use la plataforma inestable de Aperture Sabins para llevar a la cámara estándar. Aperture Sabins Una nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego, la mataremos. Suerte. La mataremos. ¡Suscríbete al canal! Sus ruedas parecen letales solo para que se divierta más.